Mira, yo he insistido en hacer un llamamiento a la ciudadanía, al pueblo dominicano, de que crea, de que confíe en sus autoridades. Y lo he hecho sobre la base de la necesidad que se tiene de que tengamos investigaciones fiables, investigaciones que lleguen a determinar responsabilidades y que en su momento puedan producir las sanciones adecuadas. En este caso, es un hito histórico innegable el hecho de que se han realizado, o se realizaron concomitantemente, más de 40 allanamientos que continúan día a día haciéndose pesquisas tendentes a la consecución de la verdad. Eso indica un esfuerzo tesonero de parte de las autoridades del Ministerio Público y de parte también de las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en combinación o en conjunto con autoridades foráneas que han solicitado la colaboración penal internacional a la República Dominicana y se está aperturando tendente a la consecución de una investigación que pueda dar al traste con esta organización criminal. En esas atenciones, yo creo que se está haciendo un trabajo adecuado, que está conforme con los cánones establecidos desde el punto de vista investigativo, y que el resultado final será el apresamiento, si no de todos, de la mayoría de los implicados. En algunos casos, van a ser unos deportados hacia los Estados Unidos, porque están siendo requeridos por las autoridades norteamericanas, van a ser entonces enviados allá por la vía procesal. ¡Gracias!